Enamorado, te lo quiero Fantastic Show presenta, la nueva pista que confirma el dueto de Nodal y Kazoo. Muy buenas a todos, mi nombre es Karto. Muchos han especulado de que Christian Nodal y Kazoo pudieran estar preparando así su dueto musical, el cual sería rotundamente exitoso. Y aunque en aquel momento no teníamos pruebas, ahora todo pareciera que esto es afirmativo, ya que el artista de banda y regional mexicano compartiría con sus seguidores que próximamente viajará a Argentina. Esto con la intención de grabar con una persona especial, lo que levantó algunas especulaciones. Hoy vamos a Argentina, por fin, vamos a grabar un video con alguien muy especial. O a través de la red social de La Camarita, donde el cantante de éxito sumamente grandiosos como Botella tras botella, ya no somos ni seremos. Entre otros más, contaría sus siguientes proyectos, ya que se encuentra visitando diversos estadios y escenarios en Estados Unidos con el Forajido Tour, el cual finalmente retomó en este septiembre, tras dos meses de vacaciones, siendo julio y agosto respectivamente. Mi gente de San Diego, mi gente de San José, mi gente de Las Vegas, muchas gracias por acompañarme con el Forajido Tour, me la pasé muy chingón. Espero que ustedes también, que haya sido una noche inolvidable. Externaría al cantante de primera instancia, tras esto, el propio revelaría. Hoy vamos para Argentina, por fin, vamos a grabar con alguien muy especial. Hay que recordar que caso se mudaría a la provincia de Buenos Aires, con un inicio en el mundo de la música. De igual manera, el propio cantautor, compartió hace un par de días, un video con el rostro de la rapera en la cual escribió, rabiando por estar en casita contigo reina, lo que parece indicar que tendrán su reencuentro. Durante el video, el cantante también aprovechó para promocionar su colaboración con la puertorriqueña Kani García, además que la próxima semana comenzará a publicar más de su música, por lo cual la idea de Forajidos 2, su segundo álbum, ya viene en camino. Estoy bien emocionado por eso, nada mi gente, los amo un chingo. Concluiría el propio cantante de botella tras botella, y es que sin duda alguna, desde hace un par de tiempo el cantante ha dejado todo de lado, para centrarse únicamente en lo que le interesa, sus fanáticos, su amor y su carrera musical. Sin descuidar cada uno de estos, manteniendo un equilibrio bastante correcto, y aunque esto haya costado algunas publicaciones de Instagram, para saber constantemente qué pasa con él, muchos fanáticos estamos agradecidos de que esto sea así, ya que el propio cantante se ve todavía mucho más feliz que en antaño, y además, si él se encuentra bien, es sinónimo para más música en un futuro, entre ella con Forajidos, un álbum que revoluciona su propia carrera, pues a comparación del álbum Forajido, el cual únicamente está relacionado con banda y regional mexicano, el cantante dejará esto de lado para fusionarse con más géneros, algo que ya hemos visto de primera instancia con algunas canciones, y si bien no ha abandonado totalmente regional en esas propias, la mezcla de estas, ha generado gran expectativa, y muchas ganas de saber cada vez más de estas curiosas fusiones. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿De qué crees que tardará el tema de Cristian Oral y Kazoo? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo, y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta, y lo compartas con cada amigo tuyo, para no perderte nada de nada. Mi nombre es Karato, y has visto Fantastic Show, nos vemos hasta el próximo show, hasta luego. ¡Gracias!